¿Qué tal amigos? Soy Alecú, soy un productor y de música electrónica 100% guatemalteco y me encuentro el día de hoy aquí porque mis amigos de ICE TV me invitaron a participar de un reto que no tengo ni idea de qué se trata. Acompáñenme y lo descubrimos juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, espero que les haya gustado. Hice mi mejor esfuerzo y la verdad me la pasé muy bien y de ahora en adelante voy a incluir una de estas en mi estudio. Así que gracias a ICE TV por la invitación y estén pendientes porque seguro se vienen muchísimos más retos interesantes con mucha gente que ustedes conocen.